¡Estás viendo! Lo mío, lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Timelight 2, porque te voy a mostrar la mejor ubicación para que farmees armaduras, armas, artefactos del nivel más alto y legendarios. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Timelight y videojuegos en general. Sin más, comencemos. Tienes que ir a la parte más abajo del mapa, hasta el sur, al sur de la segunda ciudad, justamente donde te estoy poniendo el cursor. Parece que esta parte es inaccesible, ya que no está marcada por fronteras o por colores, como las otras partes del mapa. Sin embargo, sí que puedes llegar a esta parte. De hecho, puedes llegar en cuanto desbloques la segunda ciudad. Simplemente corre ahí. El truco aquí es que esta parte de la ciudad está bajo el agua, así que sí vas a tener que tener algunos niveles en energía para que puedas aguantar la respiración. Pero fuera de eso, puedes venir en cuanto desbloques la segunda ciudad. En esta parte de la ciudad te vas a encontrar 17 cofres, de los cuales 12 son suministros aéreos. Y los suministros aéreos son los cofres que traen mejor drop. Ahorita vamos a abrir este y vas a ver cómo adentro nos vamos a encontrar un par de armas legendarias. No solo legendarias, sino también de nivel alto. Observa cómo el daño de las armas aquí son de 214 y 186. De hecho, estas son las armas más débiles que me salieron. Al final del video te voy a mostrar todo el loot que junté después de agarrar los 17 cofres. Te repito, son 12 cofres de suministro aéreo y 5 cofres que nos dan las inyecciones para poder nosotros subir nuestra vida o nuestra energía. Justo ahora en pantalla estás viendo el mapa con la ubicación de los 17 cofres. Los simbolitos del paracaídas son los suministros aéreos. Y las X en rojo son los cofres que tienen las inyecciones para subirte las habilidades. Lamentablemente el juego no te marca estos cofres, por eso yo lo hice con una X. Siéntete libre de ponerle pausa en este momento al video para que tú vayas a buscar cada uno de estos cofres y consigas todo ese delicioso loot. Para encontrar los suministros aéreos no tienes pierde, simplemente sumérgete en la zona que te marqué en el mapa y con tu sentido arácnido te va a aparecer un símbolo de interrogación que te va a marcar la ubicación exacta. Realmente es muy sencillo. Pero para los cofres que tienen los inhibidores o estas inyecciones para subir tu vida o energía, estas tienen un poco más de truco. Yo te recomiendo que utilices tu llave. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjate en la parte inferior izquierda de mi pantalla, donde tengo mi arma, mi linterna y todos estos objetos. A un ladito tengo el ícono de la llave y me marca la distancia a la que me encuentro del cofre. Este ícono se te va a aparecer solo cuando estés a una distancia menor a 50 metros y conforme te vas acercando, obviamente estos metros van a disminuir. Y como puedes ver, ahí ya sacamos el inhibidor de este cofre. Te repito, son 5. La ventaja de estos suministros aéreos es que respawnean su contenido cada hora más o menos. O bien, cada que reinicies el juego. De esta manera tú vas a poder farmear infinitamente los recursos. También checa por ahí bien, ya que te vas a encontrar otros cofres y mochilas sumergidas que van a tener loot menos importante. Pero sí, es muy importante que recuerdes que estos cofres respawnean. Así que vas a poder sacar armas y armaduras cuantas veces quieras. Todo va a respawnear excepto los inhibidores. Los inhibidores son de una vez los agarras y listo, no vuelven a aparecer. La próxima vez que vayas a esos cofres, en vez de haber inhibidor, va a haber paquetes de curación o alguna otra cosa. Como te dije al principio del video, es muy importante que tus niveles de energía sean altos para que puedas aguantar la respiración. Ya que los candados en estos cofres son de dificultad difícil. Así que puede que te cueste un poco de trabajo. También no está de más decirte que lleves ganzúas suficientes para que justamente puedas abrir los cofres sin mayor preocupación. Como te dije al principio del video, ahora te muestro todo el loot que saqué. Este es un bat de nivel 9, legendario, con 300 y pico de daño. Y así todas estas otras armas. Por ahí las niveles 5 que ves son armas que yo ya tenía antes de agarrar todo este loot. Pero ahí tenemos otra hacha nivel 7, un bastón nivel 7, otra hacha nivel 9. En fin, esto solo de las armas. Ahora, si nos vamos a las armaduras, aquí en cascos, tengo 3 legendarios nivel 8, 2 y 1, 7. De igual manera, con los guantes saqué un legendario nivel 7 por ahí y un azul nivel 8. Y así con todas las armaduras. Te repito, estas cajas respawnean. Así que las puedes agarrar una y otra vez exceptuando los inhibidores. Que te quede eso en claro. Espero te haya gustado este video. Por mi parte es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.